Sienten antes Que llegue la noche no para esta lluvia Se me cruza que no hay más remedio que estarnos parados No será buen refugio estos cargos, fiestas y nacidas Pero peor es andar tranco y tranco sin rumbo fijar A montones no más, su osamenta sobre alguna mata Va a ir juntando risuello y descanso y un poco de calor Que en de mientras yo iré echando un poco de cebo en las ramas Pueda hacer que al reparo del lienzo se avive un tizón Pa' qué pensar que el lucero trae un sol Pa' qué soñar si despierto veo mejor Pa' qué me sirven los recuerdos de otros tiempos Si hoy masticamos silencio mi perro y yo Sienten antes Que llegue la noche no para esta lluvia Vamos a andar tiritando Tupido de puro mojado Sabrá Dios si la lluvia es regalo al que tiene techo Pues desgracia o castigo del cielo al desamparado Por la gracia de Naide y de todo se nos parte el cuero No hay paciencia que aguante más tiempo que la eternidad Por el mismo camino de siempre me voy y me vuelvo Sin más rumbo ni cielo ni tiempo que la soledad Sienten antes Que llegue la noche no para esta lluvia Se me cruza que no hay barrio y medio Que estarnos parado No será buen refugio estos cargos Fiestas sin asinas Pero peor es andar tranco y tranco sin rumbo fijado Pa' que pensar Que el lucero trae un sol Pa' que soñar Si despierto veo mejor Pa' que me sirven los recuerdos de otros tiempos Si hoy masticamos silencio Si hoy masticamos silencio Mi perro y yo Mi perro y yo Mi perro y yo Gracias.